Saltan futbolistas del Real Madrid para ver un poco el terreno de juego, Odegaard y Enzo. Imagen que dentro del Bernabéu, en los partidos de casa, es menos habitual ver a las futbolistas del Real Madrid. Pero estos dos futbolistas se lo han querido hacer, Roberto. Bueno, no es siempre que están aquí, ¿no? Están más ahí en Valdebebas que aquí. Pero que quieren sentir un poco el ambiente del estadio y, claro, que ahora no hay mucha gente, ¿verdad? Cuando tenga gente va a sentir de verdad lo que significa jugar y estar dentro de Santiago Bernabéu, cosa que Enzo ya lo ha hecho. Odegaard ya ha jugado ya, ¿no? Sí. Además, creo que el cambio por Cristiano Ronaldo. Sí, sí, verdad. Me acuerdo de esa imagen, además. La tengo grabada. Te pregunto para saber si estás atento. Debutante más joven en Liga, fíjate. Estás muy atento, señor. 16 años y los días ya no te los puedo decir porque ahí sería 16 años y unos cuantos días. Bien, está. Y ahí estamos viendo a Enzo, bueno, pues, abrazando a un jugador de la cantera del Real Madrid, José León. Claro. También Tejero, ¿eh? Que habíamos dicho solo Enzo y Odegaard. Está Tejero también saludando a su excompañero. Pero, bueno, pues, es un momento especial para estos futbolistas del Castilla. También van a recorrer toda su vida. Sí, futbolista del Castilla que tampoco no está en la primera plantilla del Real Madrid, que tiene 24 futbolistas, pero, por otro lado, tampoco les es extraño o les resulta un poco diferente porque, Roberto, prácticamente todos los días están entrenando con el primer equipo, con el equipo de Cine de Zidane, con lo cual... Enzo todos los días. Exacto, con lo cual, al final, bueno, sí que es verdad que no...